Bueno, vamos a sacar el número, está la cámara tomando, hacemos así, lo volvemos bien, tirando para el otro lado, ahí está, sacamos el ganador o la ganadora, Hugo Conti puede ser, barrio hospital de General Villegas, u hospital General Villegas, bueno, hay un número de teléfono que no corresponde a la característica local, los papelitos que quedaron sobre la mesa, reiteramos entonces, ahí se está tomando el número 2617, Hugo Conti, dice, dirección hospital de General Villegas, barrio hospital, alguna persona que esté tal vez en el hospital, bueno, la moto cuando será? Lo llamaremos en un ratito para comunicarnos con él y entregarle la moto, el lunes va a ser entregada seguramente para que él ya haga los papeles de la moto y se la lleve.